que alinearnos a registrarnos como un... Doctor. Ande. Doctor Alejandro. Ya estamos entrando de nuevo. Tú nos avisas para que continúe Noemí. Sí. Seguimos platicando después. Listo, ya estamos adentro. Bien. Tuvimos una pequeña interrupción y ya estamos sobre el tiempo y aquí solo les quiero mencionar que aparte de lo que estábamos viendo del espacio, también hay que respetar mucho la calidad del agua y los rangos que nosotros debemos de tener. Aquí es interesante porque estamos hablando de la dureza del agua. Hay veces que no lo toman en cuenta pero la dureza nos está indicando los carbonatos o la parte mineral que el agua tiene. y se tiene que ver qué características pueden ser permitidas a la rana en el lugar donde ustedes vayan a poner su granja. Y con respecto al oxígeno es importante recordarles que cuando tenemos una cantidad de oxígeno en miligramos igual o mayor a tres, la alimentación debe ser acorde como lo teníamos calculado. Si está entre 2.5-3 hay que disminuir un 50% de lo calculado. Si es menor a 2.5 no se debe alimentar y si es menor a 2 se tiene no alimentar y se tiene que hacer un recambio fuerte del agua de manera continua para poder evitar que los animales mueran. Llegamos a la cosecha y aquí según el mercado al que se ha dirigido va a ser el tamaño o el peso de los animales que se vayan a cosechar. Esta, la rana se comercializa viva en actividades académicas de disección o preservadas en formol también además de la compra para alimentación. Los mercados asiáticos la buscan mucho viva para su consumo. y pues si se tiene el mercado de las ancas aquí estamos hablando de otra cosa porque es necesario contar con un proceso de sacrificio que va a implicar mayores costos de producción. Y de las terapias principalmente es la prevención higiene y desinfección y los medicamentos aparte de antivirales antibacteriales y todo esto tenemos que saber que ya fueron probados en ranas aunque sea aquí sí con sus vecinos y los naturales como herbolaria coloidal la terapia coloidal como la plata coloidal que es un antibiótico o cuestiones de medicamentos aparte. En la conclusión la ranicultura es una oportunidad de negocio y se sustenta en alcanzar niveles de calidad brindar mayor oferta y asegurar la continuidad de la producción el mercado de la rana es uno de los pocos que se retrae por la falta de oferta. Muchas gracias. Muchas gracias Noemí. Vamos a pasar inmediatamente con Cristian porque andamos ya medio apretados de tiempo vamos a esperamos que al final todavía de oportunidad de algunas de las preguntas que nos está haciendo el público pero bueno creo que sería muy interesante escuchar ahora la experiencia de Cristian ya no nos queda mucho tiempo Cristian entonces te cedo el micrófono sí sí para para que me las autoricen porque no puedo subirlas bueno yo puedo comentarles que Cristian estuvo conmigo desde sus prácticas profesionales su servicio social su tesis y luego siguió apoyando en aquel entonces novia ahora esposa para su tesis y su servicio social también conmigo y posteriormente iba seguido a ayudarme a trabajar hasta que tengo ya más de 15 años de conocer a Cristian y realmente ha sido un alumno excelente y amigo porque es el que sigue más al pie de la letra las indicaciones que se le hacen recomendaciones tiene muy buena producción o sea a mí yo me sentí muy orgullosa porque que un alumno pueda aterrizar un proceso de producción es por las características de personalidad que tiene Iván que es muy consistente muy responsable y de que nada tiene que lo pueda parar para lo que él desea lograr y que realmente es feliz muchas gracias doctora muchas flores se me echó anda vendiendo gracias gracias para subir las diapositivas me van a autorizar te autorizo Cristian por favor listo ok ahora sí si se alcanzan a ver ahí si ya lo estamos viendo ok muy bien bueno pues muchas gracias buenas buenas tardes noches aquí pues nos invitaron a este curso a esta plática de experiencias en la investigación y producción y procesamiento y comercialización de la rana toro nosotros somos somos una granja productora de rana donde estamos somos somos un predio intensivo de manejo de vía silvestre llamada Nutrifrox somos una empresa que iniciamos nuestra producción en el 2011 mi nombre es Cristian Iván Osuna y nosotros estamos ubicados aquí en Mazatlán Sinaloa en carretera municipal libre Villonín Siqueros en el Guayabo nuestras instalaciones nuestra empresa posee una moderna una industria moderna la cual se apega a las normas nacionales de calidad en cuanto a sanidad y no cuidar acuícola nosotros contamos con 33 mil nuestro nuestro predio tiene una una dimensión de 33 mil metros donde tenemos 3 mil metros de invernadero con 157 estanques la medida de nuestros estanques son de 5.5 metros por 3 de ancho aquí aquí se pueden observar aquí le puse unas imágenes esta es la vista esta es la vista la vista aérea de nuestra granja para que la conozcan un poquito más de lo que tenemos ahí contamos con son 5 módulos y medio aproximadamente tenemos una capacidad productiva de 3 millones de renacuacos al año de lo cual nos ha dado una producción entre en producción en venta de rana viva en el 2019 porque el año pasado tuvimos bastante producción pero igual es un poco detenido de 90 toneladas anuales de rana viva y aproximadamente 50 mil ranitas es lo que producimos aquí en nuestros invernaderos estos cuatro iniciamos en el 2011 nosotros iniciamos con 3 módulos en el 2016 construimos el cuarto módulo que está por pasar y tuvimos una expansión que son el módulo y medio que tenemos ahí que era un área separada para probar lo que era la para probar otros métodos de reproducción esto es más o menos lo que nosotros tenemos en cuanto a estanterías no sé si se alcanza a ver los videos nosotros 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 en el en el 2011 tratamos de buscar una forma económica para para poder producir y optamos por fabricar los estanques plásticos si me están escuchando si se escucha y se ve el video ok ok nosotros en el 2011 tratamos de buscar una opción más práctica y más económica para poderlo hacer porque ya la mayoría de las ranjas en el país construía sus estanquerías de concreto entonces eso elevaba demasiado los costos como para poder iniciar nosotros nuestra producción anteriormente en otros estados del país se tienen áreas exclusivas para la producción nosotros en nuestra granja tratando de minimizar y buscando la rentabilidad del negocio tratamos de no tener áreas específicas porque anteriormente se tenían áreas de reproducción áreas de incubación de los huevos área para ranitas áreas para engorda áreas áreas para para sacrificio entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un tanque el cual se pudieran hacer ciertas modificaciones y que se pudiera utilizar para todos los procesos tanto como para la reproducción como suponiendo en estos estanques ahorita vamos a ver un poquito más instalaciones dentro de nuestros objetivos es colaborar en el desarrollo de una comunidad de producción de rana de rana todo en continuo crecimiento nosotros en la imagen que tenemos aquí pues tenemos ranitas recién metamorfoseadas posteriormente estas ranitas a partir de los de los 30 días después de reabsorber cola esta ranita ya la empezamos a comercializar y es la que vendemos nosotros para engorda y la transportamos hacia otros estados nosotros hemos modificado nuestro sistema de producción y nosotros en el 2017 cambiamos todo nuestro sistema por un sistema de flotación y alimentación en charolas que nos ha dado bastante rendimiento y el desarrollo de la rana pues se ha dado de mejor manera en estas imágenes pues tenemos ranitas de una pulgada a tres cuartos en proceso de desarrollo que son estas cuando las mandamos las transportamos las ranitas las mandamos en costalitos así y ya pues allá cuando ya se reciben pues ya ya empiezan a crecer más en otras granjas las ranas aquí tenemos en este costalito tenemos la rana lista para la comercialización en esto tenemos Juan un video de cuando nosotros estamos cosechando ranas en nuestra granja si se fijan estas ranas cuando ya salen a su venta se pesan y se meten a un camión refrigerado para su transportación porque recuerden que esta rana llega hacia el lugar donde está el comprador y de ahí se transporta de nuevo a Estados Unidos el 100% de lo que nosotros producimos en México aproximadamente el 90% de la producción se va para exportación para Estados Unidos y el 10% se queda para consumo porque realmente aquí en México no tenemos una costumbre en cuanto a alimentar a tener nuestra alimentación el consumo de rana cuando ya pasamos de la descarga la subimos a un camión refrigerado en esta área es en el patio de uno de nuestros compradores donde llegan las ranas y se empiezan a sacar de las cajas esas cajas que están ahí son cajas especiales para transportación para rana llegan se sacan y se empiezan a clasificar porque la rana la rana que nosotros que a nosotros nos compran aquí o es por peso cuando es para consumo es por peso y cuando es para investigación son por medida entonces la medida más utilizada aquí son las pulgadas entonces las medidas que más nos piden son de 4 a 5 pulgadas de la punta de la nariz a la cloaca que es la colita de la rana 4 a 5 pulgadas y de 5 en adelante que son ranas que son para consumo aquí tenemos el producto ya clasificado y ya se empieza y ya lo empiezan a procesar como quien dice la inyección en formol porque eso ya procesadas a Estados Unidos cuando aquí está una fotografía del producto ya terminado esta es una fotografía de rana pinta pero igual cuando se hace el proceso de inyección en rana en rana toro más o menos es algo parecido a esto como se entregan allá en Estados Unidos para las escuelas de disección para las escuelas de universidades y secundarias aquí tenemos una rana de 5 a 6 pulgadas de 429 gramos aproximadamente en nuestros tiempos de producción la ventaja que nosotros aquí tenemos es de que con los sistemas nuevos que nosotros hemos adaptado en nuestros invernaderos hemos aportado el ciclo de crecimiento gorda como quien dice hemos aportado de durar de 5 o 6 meses a durar solamente lo que son de 3 a 4 meses máximo para sacar una ramita de 500 gramos entonces el proceso de trabajo pues es separación eso es una de las partes fundamentales de aquí de nuestra granja es la separación es alimentación separación limpieza eso es uno de los factores más importantes es la limpieza porque suponiendo la limpieza se hace cada 3 días aquí en nuestro sistema porque tenemos un sistema donde está entrando agua limpia y está saliendo como quien dice el agua sucia entonces lo vamos a ver más adelantito aquí tenemos una imagen con ancas de rana de 4 o 5 pulgadas en sí los clientes que tenemos en cuanto a rana ya procesada son muy pocos pero igual también hacemos ese mismo proceso estas son cajas con las que transportamos ranas y mandamos por avión porque nos piden una caca especial para 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 poder para que estos organismos puedan viajar estos son nuestros sistemas de producción si se fijan nuestra densidad la densidad que nosotros utilizamos es demasiado alto en nuestros estanques ahí en cada estanque que ustedes están observando más o menos hay 350 kilos 350 kilos en 16 metros cuadrados lo que comparado con otras lo que comparado con otras especies el cultivo de rana es mucho más rentable que otras especies ya que se puede producir en 60 metros cuadrados aproximadamente una tonelada si se fijan las tanquerías de plástico las tanquerías se renuevan cada dos años y renovando todo eso también se encalan como las demás granjas y volvemos a cambiar plásticos nuevos para reiniciar ciclo nuevo aproximadamente los plásticos solo duran un ciclo de tres años tres tres años tenemos otro video este video que tenemos aquí son de las ranas cuando se están alimentando la ración de alimento que nosotros aplicamos en nuestra granja cuando nosotros iniciamos en el 2011 nosotros aplicamos solamente una ración diaria entonces conforme fuimos observando el comportamiento del animal fuimos observando que si dividíamos aproximadamente lo que nosotros aplicamos es un 4% a la biomasa total del estanque pero muchas veces cuando tú impones al animal a la ramita a las ranas a comer una sola vez al día la rana va a comer solamente una vez al día entonces lo que hicimos fue dividimos los tiempos del día en cuatro partes entonces cada en el horario del día se alimentaban se estuvo aplicando el 4% de la biomasa total y eso nos dio buenos rendimientos porque la rana pudimos acortar con esta alimentación pudimos acortar el tiempo de engorda de la rana si se fijan ahí la rana se está alimentando y igual si lo vuelves a aplicar más alimento come pero igual pues también tenemos que controlar también la aplicación porque se puede llegar a desperdiciar ahí todo lo que se mira ahí son bolitas todo eso es alimento la alimentación y el tipo de alimento también va va a ser uno de los factores más importantes en nuestro cultivo porque utilizamos alimentos que tengan muy baja calidad muy bajo porcentaje de proteína y de grasas también eso va a disminuir o va va a alentar el crecimiento de la rana entonces lo que nosotros requerimos en nuestro cultivo es un alimento aproximadamente lo que estamos aplicando son 45 de proteína 16 de grasa actualmente en México no contamos un alimento especializado para rana pero utilizamos por el momento otros alimentos de otras especies que nos sirven en este caso este alimento es para es para trucha en este caso el alimento que vimos ahorita es alimento para trucha y tiene muy buena flotabilidad tiene muy buena proteína tiene muy buena grasa entonces nos da buenos rendimientos nosotros dentro de nuestro proceso de cuando no sé cuando hacemos el proceso de la rana cuando nos piden ancas también obtenemos lo que son las pieles y también las curtimos las mantenemos en santa tenemos un comprador que las pieles nos las pide así saladas y se las estamos como quien dice se las estamos enviando cada vez que se juntan 50 kilos le estamos enviando pieles pero el proceso es algo que no hacemos regularmente este es uno de los productos terminados de la anja que nosotros producimos aquí en nuestra granja también aquí tenemos en esta parte otro de nuestros productos que nosotros mandamos estas son ranitas para engordar que se mandan a otros estados para engordar más o menos aproximadamente la medida que más se utiliza es la que más mandamos son una pulgada y media una pulgada tres cuartos que es cuando ya la ranita ya sabe comer y ya se puede ya puede como quien dice desarrollarse de una forma más libre también comercializamos renacuajos de aproximadamente cuatro gramos de peso que también enviamos dependiendo a las personas pero igual de la venta de renacuajos es algo que también lo hacemos un poco este es uno de nuestros estanques de producción de renacuajos donde estos renacuajos que se miran aquí ya están en una etapa de metamorfosis entonces lo que a nosotros nos ayuda mucho aquí es de que nosotros tenemos metamorfosis como tenemos nuestras infraestructuras en invernadero nos ayuda a tener producción los 365 días del año no en la misma cantidad como en las épocas más calientes pero nos ayuda a tener un negocio que pueda seguir caminando que aunque la producción baje se siga se siga manteniendo lo que son el sueldo de los trabajadores y un poco de entrada en nuestra granja entonces se terminan las diapositivas tampoco te dice entonces no sé si quisieran preguntar algo yo creo que si son las pocas diapositivas pero yo creo que lo pudiéramos retroalimentar con preguntas y ya vamos avanzando muchas gracias Cristian es excelente y motivador ver una presentación como la que nos acabas de dar también por supuesto lo que nos compartió Noemi y yo quisiera destacar aquí que es un ejemplo también muy ilustra mucho esta vinculación entre la parte que es de la academia la investigación todo lo que hace el CIA pues y que nos acaba de compartir Noemi y tú como como ya el usuario de la innovación el que utiliza ese conocimiento y lo transforma en una junto con tus colaboradores pues de la empresa en una actividad que está generando esos resultados pues creo que es muy motivador entiendo ahorita que estamos también ya muy cortos de tiempo no sé Alonso si pudieras tú resumir brevemente algunas de las preguntas que se externaron para que de una manera muy rápida se pudieran contestar de todos modos las preguntas les pediríamos a ustedes apoyo para que las pudiéramos contestar en la página de todo Acuícola una disculpa a la audiencia por la falla técnica durante la transmisión yo creo que de todos modos el mensaje se dio vimos que la rana es una una especie que tiene un gran potencial para seguirse expandiendo el mercado en México también se debe de promover el consumo también para investigación en nuestro mismo país y bueno representa una alternativa como bien lo señalaron ustedes de un tipo de actividad intensiva que cuando se hace bien genera resultados como los que nos acaban de presentar Alonso quisieras comentar alguna de las preguntas no bueno igual agradecerles las presentaciones hay una pregunta que se ha hecho que va encaminada en el sentido de la rentabilidad y del potencial que representa no sé si pudieran ampliar un poquito cristian en eso pues sí realmente si tenemos una buena rentabilidad en el negocio tenemos un buen margen de ganancia también en el proceso en la venta pero también las cosas no son fáciles no son fáciles el mercado hay ahorita ahorita este año se ha visto de que hay bastante demanda del producto pero a pesar de que a raíz de lo que pasó el año pasado pues realmente muchas granjas del país no se encuentran en condiciones de producir la cantidad necesaria pero estamos esperando yo lo único que te puedo decir de que todas las especies que yo he conocido porque igual tengo una granja llamada y yo siento que esta especie nos ha dado mucho mejor rentabilidad se produce lo más que se puede en el menor espacio posible no necesitas espacios muy grandes para tener grandes producciones los invernaderos son de 3.000 metros cuadrados y se pueden producir aproximadamente 90 toneladas en un año y si tuviéramos aún más infraestructura pero que desgraciadamente el gobierno nunca nos ha apoyado con nada realmente lo que tenemos aquí es de nosotros lo que lo hemos estado se ha estado invirtiendo reinvirtiendo y haciéndole la lucha pero si hubiéramos tenido un mejor apoyo yo creo que la ranicultura en este momento en el país estuviera a otro nivel y yo creo que si a lo mejor todo hubiera áreas específicas granjas específicas para cada una de las cosas suponiendo alguna granja que se dedique exclusivamente para producción de rana o otras que se dediquen exclusivamente para producción de ranita y no haya granjas que tengamos que hacer ciclos completos yo creo que avanzaríamos de manera formidable en lo que es el cultivo de rana en el país entonces tiene bastante potencial y bueno pues que puedo decir yo no que me dedico a eso muchas gracias excelente respuesta otra es que si tienes organismos disponibles pues en venta crías si tenemos tenemos ranitas también para venta así es ahorita tenemos tenemos granjas tenemos algunos algunas personas del estado de de Aguascalientes algunos de Michoacán otros del estado de México otros de Jalisco que nos están comprando ranitas para engorda entonces no hacemos todo aquí porque igual no podemos no podemos hacer todos los ciclos nosotros en el 2011 cuando se inició esta granja se pensó en hacer un centro de producción de ranitas pero no se llegó a acuerdo con otros con algunos sistemas de productos que tenemos en el raíz porque contamos con sistemas productos anteriormente y no se llegó a ningún acuerdo entonces lo que tuvimos que hacer es toda esa rana que no se pudo comercializar pues engordarla nosotros mismos entonces yo creo que si entre todos nos uniéramos y hiciéramos un equipo yo creo que avanzaríamos todavía más correcto me llama la atención que estás exportando esta es una inquietud personal para resolver toda la tramitología para lograr eso bueno nosotros tenemos documentos para poder exportar por Semarnat pero si se nos ha complicado un poco la exportación yo soy de las personas que digo bueno exportar voy a hacerlo yo le vendo a una persona que le exporta pero yo siento que exportar para mí sería yo mandarlo directamente y tener un comprador directo en Estados Unidos si tenemos la documentación pero pues actualmente no hemos podido hacer entablar ninguna negociación con nadie entonces eso eso es pero si toda la rana que es del 90% de la rana que se produce en esta granja se van para Estados Unidos y eso es provocado por todavía por falta de consumo en México de rana o que pasa pues siento pues siento de que no no es tanto por la falta de consumo porque si se consume bastante tenemos compradores suponiendo en Michoacán tenemos algunos compradores que te piden a la semana que serán 700 800 kilos de rana semanales entonces que pues esa no es tanto tenemos otros compradores que ocupan para exportación 4 o 5 toneladas mensuales otros que piden de 3 a 4 toneladas mensuales entonces estamos hablando de un promedio de 15 16 toneladas mensuales entonces que se alcanzan que se cubren con algunas granjas del país pero pero si si está si está complicadito un poco lo que es el necesitamos tener una mejor visión de las cosas aquí en México y tratar de consumir lo que producimos porque la rana es de los mejores alimentos que podemos tener pues de rica en aminoácidos de rica en proteínas es muy saludable contiene muchos beneficios pero pues la ignorancia muchas veces de las personas las hace que no las quieren consumir ok muchas gracias Alberto es lo que yo lástima que se nos fue el tiempo es un tema realmente muy interesante ojalá que se repita Alejandro porque por ahí vemos la forma de que se retome el tema retomaremos el tema y bueno esperamos que nos puedan volver a acompañar me gustaría nada más pedirles alguna reflexión final para cierre tanto a Noemí como a ti Cristian oye Alberto como para para compensar tantito por aquí en el en la página de todo acuícola en el face hay tres preguntas técnicas creo que es para para Cristian a ver Liliana Fernández dice el recambio de agua es del 100% cada cuánto tiempo en caso de de renajuacos o en caso de ranitas eso no especificó ¿verdad? Ah pues si nos pudieras dar la información para los dos pues imagino que es diferente de manejo suponiendo nosotros tenemos en nuestro sistema un sistema de circulación entonces el recambio de nosotros es aproximadamente un 80% diario en nuestro sistema y está siempre entrando agua limpia y se está desechando la agua que no sirve suponiendo en el caso de las ranitas de las ranas ya para engordas suponiendo hay lugares donde se lavan los estanques todos los días que eso está bastante bien pero esto va a depender del sistema que utilizas en tu sistema de producción porque si tú tienes un sistema inundado suponiendo lo tienes que lavar todos los días porque vas a tener una acumulación de bacterias en los estanques que posiblemente a futuro van a traer problemas nosotros muchas personas no utilizan algunos detergentes nosotros utilizamos algún detergente biodegradable para poder hacer limpieza no es la rana nomás echarle agua y tenerla y alimentarla porque recuerden que se están aplicando alimento balanceado y todo lo orgánico va acumulando bacterias que al final de cuentas a largo plazo se trae problemas tanto bacterianos como en enfermedades también muy bien creo que está muy bien contestada la pregunta por aquí este Pablo González Alanis pregunta dice ¿cuáles son los requisitos para el sacrificio? me refiero desde el punto de vista del bienestar animal bueno pues hay varias técnicas para eso igual se le puede bajar se le puede meter en hielo y bajarle bajarle el metabolismo y dormirla y sacrificarla pero también se le puede en algunos lugares lo que hacen es que le aplican con un picayelo y también en la parte de la médula y también la sacrifican y mueren instantáneamente el punto es de que la rana al momento de su sacrificio pues sufre lo menos que se pueda y en cuanto a lo que es el manejo del producto pues tener las condiciones necesarias en cuanto a lo que es el tener un área fría tener hielo para proceso hacerlo lo más limpio que se pueda tener el material o el equipo para poder hacerlo muy bien este por aquí nuevamente Liliana Fernández pregunta dice la clasificación por tallas ¿cómo se debe hacer? por pulgadas las ranas nosotros lo que utilizamos bastante es una regla es una regla para medir las ranas entonces nosotros utilizamos una regla flexible y la medimos desde la punta de la nariz hasta la conita entonces desde que es una rana de una pulgada hasta que es una rana de 6-7 pulgadas hay que estar haciendo clasificaciones por medida pero si igual si no si se batalla mucho en las medidas también se puede hacer una clasificación por peso en una báscula pones un vasito y si la rana está pequeñita y la pesando y ya tener más o menos un rango en cuanto a los pesos y ir distribuyendo a los diferentes estanques si no se tiene mucha experiencia claro siempre y cuando tengas un alimento que te mantenga el peso uniforme que tenga buenos rendimientos porque puede variar pues si es un alimento donde la rana va a estar muy desnutrida muy flaquita entonces no te va a servir mucho lo que es el estancionando los pesos no es una variación en cuanto a peso muy bien en cuanto a las preguntas pues más bien hay varios saludos mandan saludos de Veracruz de Querétaro y estoy seguro que de algunos otros estados de la república también incluso te quiero comentar Cristian este tipo de programas lo ven mucho por allá en Sudamérica y en ocasiones no tenemos mucha gente que nos vea en directo pero vemos las reproducciones y si llegan a hacer hasta mil reproducciones en ocasiones de algunos programas creo yo que va a ser uno de ellos yo creo que nos faltó más tiempo nos faltaron más cosas que decir yo creo que fue muy apresurado todo pero pues siempre hay algo más de que hablar pero igual si nos hacen una invitación para la próxima vez pues vamos porque esto es algo muy extenso pues el tema de la de la de la ranicultura o de lo que nosotros hacemos aquí en nuestra granja en media hora no te lo puedo resumir entonces nosotros necesitamos para ir desglosando un poco más los temas y que la gente se vaya dando cuenta de las cosas como son pues necesitamos un poquito más para poder explicar muy bien muy bien doctor le paso el micrófono gracias gracias Alejandro este bueno felicidades nuevamente Cristian Noemí Cristian no sé si quieres dar algún mensaje también ya ya final para la audiencia vamos a trabajar con una nueva nueva versión un segundo programa porque seguramente hay mucho más que decir pero si nos si nos hicieras favor de dar algún mensaje igual tú Noemí para cerrar y despedir el programa bueno muchas gracias a las personas que estuvieron atentas del programa y esperamos pronto poder dar más información acerca del tema estuvo apresurado por esto y para los que por el momento se encuentran todavía en la lucha de los productores del país pues no desanimarse seguir en la lucha echarle ganas y porque realmente en estos momentos el mercado está adquiriendo bastante producto y pues bendiciones para todos y muchas gracias a todos ustedes por invitarnos al programa y ahí estamos a la orden para conocer muchas gracias gracias Cristian Noemí pues solo también comentarles que es muy entera la información que se puede seguir manejando y este agradecer la invitación realmente es un gusto poder apoyar a quien se acerque realmente y quiera conocer de la manera que se puede hacer correctamente se pueden hacer modificaciones el doctor Alejandro Flores Nava del STAP siempre comentaba que cada lugar es un libro blanco entonces teniendo en cuenta la información básica en cualquier lugar pueden hacer unas modificaciones para sus mejoras en cuestión de producción y pues no me resta más que agradecerlos y estamos en disposición para cualquier momento que lo consiga gracias muchísimas gracias Noemí bueno pues con esto vamos a despedir el programa agradecemos a todo el equipo de todo acuícola que estuvo presente y también a los que estuvieron a distancia siguiéndolos Alonso Alejandro también a Luis Miguel a Roberto Flores que estuvieron conectados y por supuesto a nuestros invitados a Cristian Iván Osuna Martínez a Noemí García Aguilar por supuesto a toda la audiencia que nos está haciendo favor de el programa esperamos verlos en la próxima mesa de viscerado y vamos a nos quedamos con el compromiso de organizar una nueva sesión para seguir hablando del tema de la rana toro saludos afectuosos y hasta la próxima gracias gracias buenas noches buenas noches a todos gracias buenas noches